Lo que ocurrió el pasado fin de semana en el Héctor Espino, un rescate también de las instalaciones en la unidad deportiva y una reforestación que viene, que está vinculado con el deporte y es lo mismo que decimos, esa infraestructura que debería estar rescatada. Mire usted cómo lucieron los mismos colectivos que ya conoce usted, ahora fueron ahí en el Héctor Espino, tanto Cultura Verde con Pamela Ibarra, también Cristina Morales, es la unidad deportiva, ¿verdad? Que fueron a reforestar, que fueron a rescatar, que fueron a limpiar, que qué bueno que lo están haciendo los ciudadanos, pero volvemos a lo mismo, esa infraestructura que debería estar rescatada, ¿por quién? Por las autoridades, poquita pena les debería dar, pero no, ya no les da pena, pues tienen abandonada la humedad, la presa, las calles, pues como contrario, ¿no? Si no te cuesta, ¿no? Pues sí, no te sale ironía. ¿Pero qué hicieron nosotros? Nosotros los reconocemos a ustedes. Pamela y Cristina, bienvenidas, buenos días. Gracias, Luis. ¿Por qué se ríen? Porque pues, ¿le diste a dónde? Pues que sí, sí. Nuestro pensar. Sí, digo, es que bien, qué bonito, la verdad, por eso aquí están ustedes, como cada lunes, representando a la sociedad civil. ¿Qué hicieron ahora, en el sábado? Pues esta jornada fue convocada directamente por Hermosillo Ploy, Cristina y Mireya fueron las que convocaron, y lo bonito es que aquí podemos ver que la educación ambiental puede ser transversal, y a qué me refiero a transversal, tanto en la educación como en los sectores, ya entró el sector del deporte, apoyar, ya está apoyándonos, ¿no? Porque muchas veces decíamos, oye, es los que van y hacen su senderismo, precisamente cuando estuvimos la semana pasada aquí, pues también decimos los deportistas, hay algunos, pues que arrojan la basura, ¿no? Aquí ya vinimos y demostramos que los deportistas, los tenistas, pues bueno, también quieren estar con nosotros, limpiando, y pues vaya, tener algo bonito como es esas imágenes, ¿no? ¿Quién fue? Fue la Asociación de Tenistas del Estado de Sonora, ellos son los que están apoderados, encargados de ahí, del área de tenis, de Lector Espino. Adicional, fueron algunos compañeros de otros colectivos que nos apoyaron, nos invitamos, y súper puestos a apoyar siempre, y también fue la iniciativa privada, algunas empresas que nos han acompañado. ¡Guau! Sí, cada día somos más. Sí. Desde cuando empezamos en marzo, empezamos en marzo a salir, todos los fines de semana no hemos parado. ¿Ese tratóxito que nos puso? ¿Ese cuál? Es una especie de tractor. Ah, es que tenemos que agradecer porque ahora, en cuanto casi terminábamos la actividad, Guino mandó a la gente de servicios públicos a ayudarnos. Entonces, la verdad, Guino ya nos ha estado apoyando a partir desde lo de la presa, ha empezado a estar al pendiente de nuestras actividades, y va inmediatamente, en cuanto terminamos, por los residuos, ¿no? Bien, pues ahí está, esa es ya la infraestructura del municipio. Así es. Todo eso es del municipio. Ah, pero si te dije, ¿y a poco fue una empresa? No, no, pero ojalá. Ojalá, ojalá, no, ya, imagínate, en un momento. Uy, yo he trabajado para comprar un tractor y estar limpiando la ciudad porque no se les ocurre. Oye, fíjate que ahí en las imágenes, la construcción que se está dando acá en el Héctor Espino, sí está afectando mucho. ¿Ah, sí? Sí, mucho, ajá, es mucho el residuo que recogimos con los vientos y eso, pues, no comentan que a uno de los tenistas, ¡fum!, le pasó un plafón, una cosa así. Ajá, perfecto. Y que también le quebraron los luces de alguno de los carros, algo así, ¿no? Entonces, sí, sí, pues hacemos un llamado a que tengan más cuidado, parece que no lo tienen bien, bien protegido. Y, pues, vale más ahorita antes de que causen un accidente mayor. Y también suñó Norberto Barraza, ¿eh? Ahí anduvo con nosotros, nos dio mucho gusto verlo. Sí, vi. Ah, qué bueno, también anduvo Norberto. Sí, ya sabes que de corazón lo hace. Sí, él sí. Qué bueno, me da gusto. No, a ver, no tiene su interés también. No, no, es político, no. No, pero a mis respetos, qué bueno que se aparezca y que lo haga de aquí al... ¿Qué estamos hoy? En 2021 al 2023, la siguiente elección. Digo, está bien, que no dejen de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo. No, 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 no. No, digo, qué bueno, digo, qué bueno, pero dices que siempre... No es cierto, digo, hay un... Pero me da gusto que sigan con ustedes, es decir, y que siga de aquí a siempre, que aunque no estén en la boleta o no estén en puestos, lo hagan. Eso sí hay que reconocerle. Qué bueno, me da gusto él y todos los que lo hagan. Miren qué bonitas imágenes. Está Mireia Mavisca. Ahí está, sí. Pues de hecho ella es tenista, entonces fue el enlace realmente. Miren qué bonitas imágenes. Mucho joven estuvo acompañándonos. ¿Cuánta gente fue por todos? Cerca de 40. 40. Cada día van más. Entonces estamos muy agradecidas porque la verdad se está despertando la gente. Pues ya vemos lo positivo. Entre más vayan a las jornadas, es favorable porque podemos dar el ejemplo a la ciudadanía aquella a la que no hace lo correcto. Así es. Feliz. Recibimos muchos mensajes de que, oye, ¿cómo me puedo unir? Que no les dé cosa, o sea, ustedes lleguen, se publica a dónde, lleguen a la hora, no hay un trámite o algo que se tenga que hacer, simplemente son las ganas. La siguiente, de hecho, para hacerles una llamada para que inviten, para estar recordando, pues vamos a convertirnos en esas alertas ambientales, ¿no? Que es lo que hacemos también aquí, la conciencia y el reconocimiento. La siguiente, ¿limpieza dónde es? ¿O todavía no tiene? El 21 de agosto vamos a tener jornada en catedral. Esta semana no vamos a tener. Traemos un compromiso, Cris. Yo también traigo un compromiso. Y ya tenemos que descansar de perder este fin, pero el 21 de agosto en catedral, ahí vamos a estar. Órale. ¿Puedes hacer reconocimiento? ¿Dónde las pueden contactar? Para cualquier. Redes sociales, Hermosillo Plugin o Plugin Hermosillo, Twitter, Instagram y Facebook. Muy bien. Conmigo es Cultura Verde AC, Twitter, Instagram y Facebook. Twitter, Instagram y Facebook, Cultura Verde AC. Así es. Hermosillo Plugin. Hermosillo Plugin, ahí está. Perfecto. Felicidades. Gracias, Luis. Sigue haciendo esa diferencia y vea usted en la ciudad, aquí le pasamos también lo bueno, lo positivo, porque no todo es como el terror que le pinta, ya sabe quién es. Corte y vuelvo, el regreso a clases y también lo que ocurrió, lo que pocos están diciendo, en redes sí se comenta, pero lo que las autoridades no están comentando, ese aterrizaje forzado de Aeroméxico el fin de semana en Hermosillo.